Música Yo tengo una mala maña Que a mi mismo me da pena Yo tengo una mala maña Que a mi mismo me da pena Que yo muevo esto en mi cama La manejo contra gina Hay una la yo manejo contra gina Música Esa mala maña mía Si me tiene entusiasmado Esa mala maña mía Si me tiene entusiasmado Que yo me hago esto solito La manejo acompañado Hay una la yo manejo acompañado Música 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 Me voy a poner maíz Música Me voy a poner maíz Me voy a poner maíz Me voy a poner, mucha carita Acabada de subir Ay, joda la vie acabada de subir Música Marillosa Gracias, gracias